Sabes, aunque no estés conmigo, siempre pienso en ti Cada vez que me despierto pienso en ti, cuando a veces estoy solo pienso en ti Y si veo una sonrisa en alguien solo pienso en ti Cuando veo caer la lluvia pienso en ti, cuando el grito me acaricia pienso en ti Cada vez que cae la noche y veo la luna pienso en ti La solida no existe en un solo momento, siempre me acompañas en mi pensamiento y si me falta tu calor Pienso en ti, me llenas de caricias nuevas, y siento hasta tu aliento cerca La noche se ilumina con tu risa y con tu luz Pienso en ti, y necesito darte un pienso, que haga realidad mis sueños Pienso en ti, no importa la distancia que existe entre tú y yo Pienso en ti Cada vez que me despierto pienso en ti, cuando a veces estoy solo pienso en ti Y si veo una sonrisa en alguien solo pienso en ti Cuando veo caer la lluvia pienso en ti, cuando el grito me acaricia pienso en ti Cada vez que cae la noche y veo la luna pienso en ti La solida no existe en un solo momento, siempre me acompañas en mi pensamiento y si me falta tu calor Pienso en ti, me llenas de caricias nuevas Pienso en ti, y siento hasta tu aliento cerca Pienso en ti, la noche se ilumina con tu risa y con tu luz Pienso en ti, y necesito darte un pienso Pienso en ti, que haga realidad mis sueños Pienso en ti, no importa la distancia que existe entre tú y yo Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti A cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti En mi mi soledad Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Gracias por ver el video